En este momento nos encontramos en la plaza San Martín, un grupo de diferentes denominaciones morando por nuestro Perú. Perú, amados, que no queremos que en estas elecciones nos vamos a votar por gente corrupta, gente que se quiera aprovechar de los ciudadanos. Aquí todos en plaza San Martín de manera líder de dominacional, estamos morando juntos por nuestro Perú. Y nos solamente por estas elecciones, sino por nuestras autoridades actuales, para que el estudio y el todo poderoso puedan guiarlos, encaminarlos, inspirarlos, para que hagan una buena gestión en este poco tiempo que queda, antes de convocar a estas elecciones generales. Y amamos Perú, por eso oramos por ti. Y a mí me gusta nuestro Perú ¡Vamos! centro de Lima, las gracias a Martín para poder salir a corazón con vosotros, esperamos. Vamos a estar aquí ahora reclamando por nuestro país hasta las 11 de la noche de Buenos Aires. Y también si por alguna razón o circunstancia no puedes hacer nada hasta aquí, puedes hacerlo desde donde nos estés viendo, desde la provincia, desde el lugar más alejado del mes o desde cualquiera de ustedes, siempre gracias por esta nación que necesita tanto de nuestro Jesucristo, de nuestro Dios soberano. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.